¡Toma! 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 ¡Qué chulo, pa! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Toma vielita! ¡No, no, no, no! ¡Me pago en otro lado, ma! Dj Ale, chelito, uti Solo en una cama deprimido y sin consuelo Con pás de cigarros, un foto y una botella Un traje atrás del otro papo, el agua las penas Para emborracharme y ya no pensar en ella Estoy llorando porque fui quien le falló Porque fui un estúpido, un idiota y no me guía Un bobo que no mudó es un sentimiento Que sacrificó su vida por la mía Y ya no hay tiempo atrás Con mucho que la extrañe y que la llore no volverá Le digo mis ojos que no van a verla más Sé que al final me va a matar la soledad Yo sé que tengo la culpa Y lloro porque sé que te perdí Antes no podía vivir contigo Y ahora no sé vivir sin ti Yo sé que tengo la culpa Yo lloro porque sé que te perdí Antes no podía vivir contigo Y ahora no sé vivir sin ti Y ahora no sé vivir sin ti Y ahora miro al cielo y grito tu nombre Por más que llamo, no me respondes Y me pongo mal, no me puedo controlar Y aunque los hombres no lloran, yo no hago más que llorar Y te extraño, mi vida sin ti es un engaño Hoy me arrepiento si te hice daño Y mis heridas no van a sanar Y aunque pasen mil años Ya sé que no hay reparo pa' mi error Y eso me rompe el corazón Yo sé que tengo la culpa Y yo lloro porque sé que te perdí Antes no podía vivir contigo Y ahora no sé vivir sin ti Y ahora no sé vivir sin ti Sin ti, sin ti, sin ti No sé vivir sin ti Y ahora no sé vivir sin ti No Estoy enamorado Joder de ti en que te vi Sin ti en que te vi Como olvidaré tus besos y tus labios dulces Y aquella vez que te di el hielo si te peluché Como píjame de ti, mi niña Dítele la que a mí me hace frappe de piña La que me hace frappe, me hace frappe de piña Como píjame de ti, mi niña Yo sé que tengo la culpa Y lloro porque sé que te perdí Antes no podía vivir contigo Y ahora no sé vivir sin ti Y ahora no sé vivir sin ti Yo sé que tengo la culpa Yo lloro porque sé que te perdí Y guarachea, guarachea, guarachea Antes no podía vivir contigo Y ahora no sé vivir sin ti Y ahora no sé vivir sin ti What the music, el Jerry Andamos con más revias con Bustelli DJ, 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 DJ Koms DJ Koms, rete la cosa Los tanques DJ y Ale R-P-M, Missy, Papi Nuevo Raider, lo partimos como un lapis Chocolate y el chulo, pa ¡Gracias!